Aquí estamos todos una piña, aquí nunca nadie se despilla Vacilando, sin picarnos, aunque nos bailemos siempre disfrutando Riyendo, ríen al diciendo, si hace falta, contra bien toriendo Madre, nosotros andan oliendo, pero que esas bocas que anden huyendo Somos una piña, nunca nos vais a pillar Aquí estamos los lindos y los lindas, aunque no quieras vamos a brillar Siempre que nos ven avecinar, saben que van a flipar Mira a esa vecina, mira a esa vecina Los de la piña Los de la piña Purchase your tracks today Los de la piña Porque somos una piña Los de la piña I'm saying what I see, I'm saying what I feel No tengo más de mentir, no tengo más de mentir Si es que somos así, siempre tienen de querer Hay que decir, hay que decir, hay por ahí, lo siento, pero no vamos a vivir ¿A quién será en mi gente? Un grupo, un grupo, un bien potente Un buen rollo, un buen ambiente No es fácil, es que se termina sin un diente Somos una piña, piña, nunca nos vais a pillar Aquí estamos los lindos y los lindas, aunque no quieras vamos a brillar Siempre que nos ven avecinar, saben que van a flipar Mira a esa vecina, mira a esa vecina Mira a esa vecina, mira a esa vecina Los de la piña Los de la piña Purchase your tracks today Porque somos una piña Los de la piña Purchase your tracks today Purchase your tracks today awa